El mundo era un mundo sometido. Durante siglos, hasta el punto de ofrecer nuestra vida a los designios del poder. Y hemos estado confinados, tanto intelectualmente como territorialmente. No sabíamos lo que pasaba a unos kilómetros de distancia. Toda aquella juventud que soñaba con cambiar el mundo, con tener este otro mundo posible en el que soñamos de paz y de... Y era la justicia social, la libertad, la solidaridad. Y de momento nos hemos encontrado en que todo aquello nos lo quitan de delante y nos dicen, no, ahora es el mercado. Ahora solo es el mercado. El mercado es el que nos guiará globalmente a todo el mundo hacia unos rumbos en los cuales encontraremos el bienestar. Pero hay que reconocer que tal además, como algunos, en estos momentos partidos muy sesgados, muy obedientes, están llevando las cosas, convierten a veces las elecciones en contar a los ciudadanos. Pero esto no es democracia. La democracia es tenerlos en cuenta. La democracia es que los ciudadanos cuenten, no en que sean contados. Vamos a consolidar a la democracia y vamos a decir, no podemos tolerar los ciudadanos el que los mercados estén en estos momentos acosando al poder político. Los ciudadanos no toleraremos la insolidaridad de los que tienen cuentas, y en España hay muchos miles, en los paraísos fiscales. No lo toleraremos la regulación. No dijimos que regularíamos los flujos financieros. No se han regulado nada los paraísos fiscales. Para mí constituyen una obsesión, porque considero que es una insolidaridad total. Y la economía sumergida es otra insolidaridad. ¿Cómo después queremos tener salud gratuita, educación gratuita? ¿Cómo podemos tener todos estos servicios que tenemos y que en España siguen siendo de primer orden? Y entonces nos dicen, hay que rescatar a las instituciones financieras en buena parte responsables de la crisis que estábamos atravesando. Y de momento resulta que los rescatadores empobrecidos ahora tienen que hacer recortes. Mire, unos cuantos mandan sobre el resto de la humanidad. Si uno mira, yo le llamo el gran dominio, porque si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas seis o siete personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es, no sólo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si en la mayor parte de estos periódicos la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes, este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos sólo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar de forma no presencial. Ahora podemos movilizar a la gente hacia este otro mundo en el que soñamos. Un mundo que está orientado por los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una maravilla. ¿Qué es una maravilla? Es que nos dice, no tengáis miedo. Nos dice, no tengáis miedo. En el preámbulo. Dice, los derechos humanos son para liberar a la humanidad del miedo. ¿Nos tienen atemorizados? Yo soy creyente, pero yo soy creyente del amor. Yo soy creyente de la solidaridad. Yo no soy creyente de la amenaza, del fuego eterno. ¿Qué es eso? Y el poder amenazando siempre. Siempre. Y las que no están en el poder, obedientes, incluso llevándonos, como sucedió en el pasado, a la guerra de Irak. Por eso yo, cuando ahora me decían, y se llevará el señor Gaddafi al Tribunal Penal Internacional, decía, antes tendrían que ir otros. Los de las Islas de las Azores. Porque aquello estaba basado en la mentira. Y no tenía el reconocimiento de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad. Fuera de las Naciones Unidas. Fuera de las Naciones Unidas. Un grupo de países ricos. Han sustituido la democracia de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos. Que es precioso. No son los estados. No son los gobiernos. Nosotros los pueblos. Así empieza la carta. Y lo han sustituido por unos grupos de plutócratas del G6, del G7, del G8, del G20. Y estos son los señores que nos llevan a la guerra. 820.000 millones de dólares en gastos militares y en armas. Solo en un año en los Estados Unidos, en el año 2009. ¿Usted cree que podemos gastar todos los días 4.000 millones de dólares en armas? Cuando se nos mueren de hambre más de 70.000 personas. Pero, ¿estamos locos o qué? En una palabra. ¿Usted puede distraer a la masa a la gente que es buena, que tiene esta capacidad de abstraerse y de mirar hacia otro lado durante un tiempo? Pero no mucho tiempo. Y yo creo que el tiempo se está terminando. Gracias. 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 Gracias.